¿Cómo saber si un hombre te quiere de verdad? Un hombre que te quiere de verdad hace estas siete cosas. Hallar a un buen hombre que verdaderamente te ame es todo un reto, sin embargo. Muchas mujeres dan fe de que si se puede lograr. Muchas mujeres que han leído o escuchado la siguiente lista afirman que han encontrado a la pareja ideal. Naturalmente, muchas desconfían de si realmente están con la persona adecuada, pero cuando se dan cuenta que el hombre con el que están, si las ama, literalmente se sienten afortunadas. Voy a asumir que tú eres una mujer que se ha hecho la pregunta de cómo saber si un hombre te quiere de verdad. ¿Qué señales manifiesta? Y si la intuición no te falla, aunque claro siempre es bueno preguntar, para salir de dudas. Para no romper la magia, aquí te doy una lista de cosas. Número 1. Busca aproximarse físicamente contigo. Un hombre interesado en ti generalmente intenta encontrarse contigo en cualquier sitio donde sabe que tú puedes estar. Si tienes un puesto de comida, te busca. Si sabe que frecuentas el gimnasio, también intenta quedar contigo. Si entrenan en el mismo lugar, busca la excusa para tener una conversación contigo. Este comportamiento refleja su deseo de estar cerca de ti y aprovechar cualquier oportunidad para interactuar contigo. La aproximación física no se limita solo a estar en los mismos lugares. También incluye el deseo de estar físicamente cerca cuando están juntos. Por ejemplo, cuando están conversando, puede inclinarse hacia ti, buscando reducir la distancia entre ambos. Si están sentados, puede sentarse a tu lado en lugar de frente a ti, lo que crea un sentido de cercanía y conexión. También puede encontrar razones para tocarte ligeramente, como tocar tu brazo durante una conversación, lo que es una señal de confort y deseo de conexión física. Además, este interés en acercarse físicamente puede manifestarse en cómo maneja su tiempo. Un hombre interesado en ti hará esfuerzos conscientes para coincidir contigo, incluso ajustando su horario para asegurarse de que pueden pasar tiempo juntos. Si sabe que tienes una rutina específica, como ir al gimnasio después del trabajo, es probable que intente sincronizar sus actividades para coincidir contigo. Este tipo de esfuerzo demuestra no solo interés, sino también una disposición a invertir tiempo y energía en la relación potencial. Número 2. Quiere pasar tanto tiempo como pueda contigo. Cuando un hombre está interesado en ti, una de las señales más claras es su esfuerzo por prolongar el tiempo que pasa contigo. Esto puede manifestarse de varias maneras, todas ellas indicativas de su deseo de estar cerca y de conocer mejor a la persona que le interesa. En primer lugar, puede buscar cualquier excusa para extender el tiempo juntos durante encuentros planificados. Por ejemplo, si están tomando un café, podría sugerir ir a dar un paseo después o buscar una actividad adicional que les permita seguir conversando. Si tienen una cita para cenar, puede proponer ir a otro lugar después, como un bar o una heladería, simplemente para alargar la velada. Otra forma en que puede intentar prolongar el tiempo juntos es a través de pequeños gestos en su rutina diaria. Si trabajan en el mismo lugar, puede aprovechar cualquier oportunidad para coincidir contigo, como acompañarte hasta tu coche, caminar juntos a la parada del autobús, o incluso tomar el mismo ascensor para tener unos minutos más de conversación. Estos gestos muestran su interés en compartir más tiempo contigo, incluso en actividades aparentemente mundanas. Número 3. Te vuelves una de sus prioridades, así que saca tiempo para estar contigo, aun cuando está ocupado. Cuando un hombre está realmente interesado en ti, una de las señales más claras es que te conviertes en una de sus prioridades. Esto se manifiesta en su disposición a hacer tiempo para ti, incluso cuando su agenda está llena de compromisos laborales, sociales o personales. Primero, es importante notar cómo reorganiza sus horarios para incluirte. Si está ocupado con el trabajo o tiene otros compromisos, hará un esfuerzo consciente para encontrar espacios de tiempo en los que puedan estar juntos. Esto puede significar levantarse más temprano para desayunar contigo antes de ir al trabajo, o trabajar hasta más tarde algún día para poder salir contigo otro día sin preocupaciones. Este tipo de esfuerzo demuestra que valoriza su tiempo contigo y está dispuesto a ajustar sus propias rutinas para asegurarse de que ambos puedan disfrutar de momentos juntos. Además, cuando te conviertes en una prioridad, él mostrará interés en tus necesidades y deseos. Esto puede implicar cancelar o posponer otros planes para estar contigo, especialmente si sabe que necesitas apoyo o simplemente deseas su compañía. No siente la necesidad de planificar cada interacción al detalle, sino que se siente cómodo siendo él mismo y dejando que las cosas fluyan de manera natural. Esto puede incluir desde bromear y hacer tonterías hasta compartir sus pensamientos y sentimientos más profundos sin temor a ser juzgado. Su autenticidad crea un ambiente relajado y genuino donde ambos pueden ser ustedes mismos. La disposición a mostrarse tal como es también se refleja en su honestidad. No tiene miedo de compartir sus verdaderos sentimientos, opiniones y experiencias contigo. Esto incluye hablar sobre sus miedos, inseguridades y sueños, permitiéndote ver un lado más vulnerable de él. Este nivel de apertura es una clara indicación de que confía en ti y quiere que lo conozcas en profundidad, más allá de la superficie. Número 5. Se interesa por tu bienestar. Intenta que estés cómoda, feliz y que alcances tus metas. Una señal clara de que un hombre está verdaderamente interesado en ti es su preocupación genuina por tu bienestar. No solo busca estar a tu lado, sino que también se esfuerza por asegurarse de que estés cómoda, feliz y en camino hacia alcanzar tus metas personales y profesionales. Primero, su interés por tu bienestar se manifiesta en su atención a tus necesidades y deseos. Esto puede incluir pequeños gestos cotidianos, como asegurarse de que tengas todo lo que necesitas cuando estás juntos, ya sea ofreciéndote su chaqueta cuando hace frío o preparándote una taza de té cuando te sientes cansada. Estos actos de cuidado muestran que está atento a tu comodidad y quiere que te sientas bien en su presencia. Además, su preocupación por tu felicidad es evidente en cómo se esfuerza por hacerte sonreír y alegrarte el día. Puede planear actividades que sabe que disfrutas, sorprenderte con pequeños detalles que te gustan o simplemente estar ahí para escucharte cuando necesitas hablar. Este tipo de atención y esfuerzo demuestra que tu felicidad es importante para él y que está dispuesto a invertir tiempo y energía en hacerte sentir bien. Número 6. Rompe sus propios prejuicios para estar contigo. Una señal poderosa de que un hombre está profundamente interesado en ti es su disposición a romper sus propios prejuicios y barreras emocionales para estar contigo. Muchos hombres pueden tener ideas preconcebidas sobre el amor, la confianza y las relaciones, especialmente si han tenido experiencias negativas en el pasado. Sin embargo, cuando se siente atraído y conectado contigo, está dispuesto a dejar de lado estos prejuicios y permitir que sus emociones fluyan libremente. En primer lugar, puede que un hombre haya decidido en algún momento no volver a enamorarse debido a decepciones pasadas o por temor a salir herido nuevamente. Sin embargo, al conocerte, comienza a cuestionar y revaluar estas creencias. Su disposición a abrirse al amor y a la vulnerabilidad contigo es una señal de que siente algo especial y está dispuesto a arriesgarse emocionalmente por ti. También es posible que haya desarrollado una desconfianza hacia las relaciones en general, quizás debido a traiciones o engaños previos. Si notas que empieza a confiar en ti, compartiendo sus pensamientos, sentimientos y experiencias más íntimas, es una clara indicación de que está rompiendo esos muros de desconfianza. Este acto de confianza es significativo, ya que implica que ve en ti una persona en la que puede confiar y con quien puede construir una relación auténtica. Número 7. Quiere aportar a tu vida sin que tú se lo pidas. Muchas mujeres temen cuando esto pasa, y una vez que lo aceptan, se dan cuenta que hasta les aporta libertad. Pero un hombre realmente interesado en ti pone su mundo a tu disposición. Esto se describe mejor cuando él intenta darte lo que tú anhelas, sin que tú se lo pidas. De repente te regala ese ramo de rosas que querías, de repente te invita a ese viaje que querías, o de repente te lleva a un lugar bonito. Esto literalmente empieza a aportar tanto a tu vida que tu vida se vuelve cómoda y llena de cosas maravillosas. Una chica describió esto como la oportunidad de tener tiempo para ella misma. Pues el chico con el que estaba la apoyaba tanto económicamente como emocionalmente, que ella logró tener más tiempo para ella misma. Ahora es tu turno. ¿Crees que estás con la persona adecuada? ¿Crees que un hombre verdaderamente enamorado haría las cosas que aquí coloqué? ¿Te han tratado así? Házmelo saber en los comentarios, con el emoji de una mariposa.